El conductor de un vehículo liviano se dio a la fuga luego de atropellar a una mujer que circulaba sobre la carretera Giluá. Ronald Rodríguez le dio seguimiento a este caso y este es su reporte. Veamos. En el patio de una vivienda, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera Giluá, quedó volcado este carro después que su conductor atropellara a una fémina que caminaba a orillas de la carretera, quien resultó con golpes leves, pero fue trasladada al hospitalito de Ciudad Sandino para descartar cualquier fractura. El conductor del auto que funciona como corredor en la zona, al verse implicado, se dio a la fuga. Bueno, el caballero venía de sur a norte y parece que pensó que ahí era la entrada donde nosotros le hicimos tradicionalmente la pana y al ver el muro frenó y se le dio vuelta el carro. ¿Estaba una muchacha ahí sentada? La muchacha, no, la muchacha venía allí, sentada de frente donde él hizo la maniobra, la maniobra y cayó con el carro, salió del carro y el conductor se dio la fuga por ahí. ¿No es conocido en este sector el conductor del vehículo? ¿Cómo no? Es conocido porque se dio la fuga. Ahorita no sabemos dónde está. De acuerdo a información de los pobladores, el dueño del carro hace pocos días se fue al extranjero y dejó a Azucadete como responsable del vehículo para que lo trabajara. La policía de Ciudad Sandino realiza las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor y se haga responsable por los daños ocasionados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.